Hola, bienvenidos. Estamos de vuelta con Alemán para niños, 1ª clase. Das Sofa, Sofa. Der Besen, Escobar. Der Regen, Lluvia. Y ahora unos verbos. Malen, dibujar. Gehen, ir caminar. Sehen, ver. Baden, bañarse en tina. Lesen, leer. Ok, como siempre pueden descargar esta hoja. El link está abajo de este video. Y pues, aprender más. Todos los días, palabras nuevas. Mucho exito. Viel Erfolg. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.